La bogotana Mónica Azuquen es cantante mecho soprano y abogada de la Universidad de la Sabana, especializada en responsabilidad social empresarial. Desde 2009 realiza terapias como armonización con sonido, reiki unitario, PSYCHK marca registrada y PRK marca registrada. En 2015 dirigió la primera edición del Festival Luz y Armonía, un encuentro de música consciente en Bogotá. En el mismo, participaron Abdi Electricité, Jacqueline Fuentes, Chile, Xiomara Sibyl, Happy Yoga, Happy Banda, Arra y Kaur, Pedro Cramp, Catalina Salguero, Héctor Buitrago, Oscar Cortes Leal, Naturaleza Acústica, Claudia María Incapié Gómez, Solo Etra, entre otros. La segunda edición de este festival se tuvo como invitados a Jesús Hidalgo de Venezuela, Jacqueline Fuentes de Chile, Patricia Olaniel y Sarmad Ambos de México, Abdi Electricité de Canadá y, por Colombia a Tatiana Samper, Claudia Incapiéña, María Jimena Correa, Arra y Kaur, Pedro Cramp y el Círculo Dorado así como Sebas Iris sin GH. De su álbum debut Sonido del alma se destaca una versión del mantra universal Om Mani Padme Umi, una del Ave María, canción de la que también incluye una interpretación en su disco de 2014, Esferas de Creación. La cantante ha expresado en varias ocasiones de la sacralidad que le atribuye a la música. Por tal motivo sus discos y sesiones terapéuticas las realiza con la intención de buscar la armonización de quienes la escuchan. Tras graduarse de Derecho se dedicó a trabajar en instituciones públicas colombianas y también fue parte del equipo de varias campañas presidenciales. Sin embargo, por vocación decidió retirarse de ese ámbito.